Bueno, pues nos vamos Bueno, aquí estamos saliendo del puerto del área náutica de Cervera de Buitrago En el embalse de la Taza, que es el punto principal de acceso a este gran embalse, que es el más grande de la Comunidad de Madrid Con un total de unas mil hectáreas Bueno, pues este embalse, para que os hagáis la idea de lo grande que es, embalsa aproximadamente el 40% de la totalidad de agua embalsada de la Comunidad de Madrid O sea, una auténtica burrada ¿Por qué? Porque en la Comunidad de Madrid, gracias a nuestra fantástica tierra de Aguadarrama, pues tenemos muchos embalse Yo creo que más de 10, no sé ahora mismo la cantidad exacta, pero bueno Hoy voy a hacer una actividad que me gusta hacer todos los veranos Y más un verano como este, en el que tenemos el embalse ahora mismo Estamos a 15 de septiembre y tenemos el embalse a un total de, en torno al 82% de capacidad O sea, muy por encima de la media de los últimos años para un final de verano Y que siempre por causas naturales el embalse baja debido a la sequía estival que ocurre por naturaleza en el interior de España Me gusta recorrer todo el perímetro, es un embalse muy, muy, muy grande Para que os hagáis a la idea de recorrer todo el perímetro Cerca relativamente de las corillas Pues me van a salir una actividad en torno a los 40 kilómetros Así que nada, a acompañarme en esta aventura Y toca vídeo de piragüismo o kayakismo Vamos ya remontando lo que es la entrada del embalse Lo que es el río Lozoya Un poquito a poco se irá estrechando Ahí tenéis al fondo Y encajonando Y lo malo es que rápidamente nos vamos a topar con la presa del anterior embalse El embalse del Villar El río Lozoya Poca distancia que tiene Al ser un río que recibe muchísimo caudal de agua Ya que las principales montañas Las principales cuerdas montañosas de la Sierra de Guadarrama Como son la cuerda larga y el macizo de Peñalara Pues desaguan en su valle En su valle y en su cuenca El famoso valle del Lozoya Pues recibe muchísima cantidad de agua Y entonces pues eso se ha aprovechado Embalsándolo mucho En aproximadamente Bueno, no sé el recorrido que tiene el río Pero serán unos 70 kilómetros Por decir algo, no lo sé Es un dato que me suena No me acuerdo ahora Pues bueno, tiene un total de 5 presas 5 embalses operativos Y uno que está ya en desuso Un total de 6 Antes de unirse al río Jarama Para descender hacia la cuenca del Tajo Es lo malo y lo bueno Entre otras cosas Porque gracias a eso Pues en la Comunidad de Madrid Rara vez tenemos problemas de agua A pesar de tantísimos habitantes como somos Pues como podéis ver Aquí tenemos Una cantidad de agua Descomunal Bueno, pues ahí están los corchetes Justo es la zona más bonita Donde se va estrechando el río Un par de curvas más para allá Pues ya se vería la presa del Villar Qué pena Pero bueno La verdad es que hay que cumplir con la legislación Y por seguridad Pues no acercarse A las presas Qué sitio, macho Dan unas ganas de pasar Pero bueno Hay que ser buenos 4,58 Vamos a continuar Que esto es largo Qué bonito hasta el día Empezando el otoño, chavales Qué gustado Estar aquí solo Escuchando el susurro del agua Qué gustado Bueno, de fondo ya el berruco Y atrás Dejando ya Cervera de buitrago Me recuerda un poco a los arcos De los acueductos Supongo que será Un acueducto de De otra época Mirad qué placas aquí De granito Que caen al agua Qué bonito Me muero un montón El agua limpia, cristalina Está impecable el agua Fijaros cómo se ve el fondo También se ve Cuando hay poca profundidad Y alguna roca sobresale Pues se ve Se ve muy bien la verdad Entre sí que está ahora muy tranquila El agua No tenemos apenas Nada de viento O sea que Una goza Chicos Estoy disfrutando mucho Voy muy bien Voy muy fresco Yo creo que Vamos a conseguir este reto No sé por qué me da Estas zonitas así estrechas Son las que más me Son las que más me gustan La verdad Y el atazarpos Tiene muchas zonas así Tiene varias zonas Así estrechitas Muchos brazos Muchas entradas Se ve ahí la iglesia del Berrueco La torre Vamos a darle caña Chavales Kilómetro 12,4 Vamos bien Bueno pues nosotros estamos en otro de los bracitos Que tiene el embalse de los recovecos Y es una entrada Es un vallecito Pues parece la entrada de un arroyo La aldea la verdad Precioso Mirad como se ve Reflejada la montaña en el agua Qué pasada Qué pasada Bueno aquí nos estamos metiendo en otra bahía Que está grande No sé si tendrá continuidad Algunos de los ramales Aquí al fondo de la bahía Este es que es muy bonito Aquí con el pinar detrás Casi tal Otro rinconcito aquí Otra bahía que me he metido Estamos en el kilómetro 17,65 Y yo creo que voy a hacer una paradita ahí Ahí veo una sombrita guapa Mirad qué chulo La verdad Es importante no mojarse los pies De los desembarques Ahí hay un buitre chicos A ver si lo veis Encima de la roca blanca Que lo blanco son las cacas de buitre Por cierto Mirad es jovencito Que tiene la cabeza blanca aún Son crías Uy como se está aquí A la sombrita Esta zona es fantástica Lo único Huele a caca de buitre Todo esto blanco De la roca Son cacas de De los buitres Que caen para abajo De los nidos Y los nidos Siempre de los buitres Siempre están en los cortados De roca Para ellos tener facilidad Para emprender el vuelo Tienen tanta envergadura Pues necesitan un sitio Donde dejarse caer Y ya planear desde ahí Que guapo Bien Pues seguimos En una zonita Bueno Y ahí al fondo ya Se divisa la presa De la taza Voy a ver Un buen ritmo Kilómetro 19,800 Bueno Tenemos oleaje aquí Es lo que tiene Un embalse tan grande Cuando hace viento Pues se notan más las olas Vamos ahora mismo En contra del viento Así que bueno Poquito a poco Con paciencia Vamos a doblar aquí Para ya Encarar el tramo final Hacia la presa En este cabito Pero fijaros Que olas Se están levantando En esta zona Que está más expuesta Al viento que está pegando Ahí está la presa Chavales Sabía yo Que no andábamos muy lejos Impone Imponer de aquí Y acercarse Me cago en la leche Pensar que ahí Detrás de ese muro Hay una caída Un precipicio Un precipicio De Creo que son 100 La altura de la presa 140 metros O 170 metros Una cosa así Pues yo creo que más o menos Por aquí estará el límite Bueno Me estoy yendo a la otra orilla Como si estuviera Flanqueando La presa al lado Por su límite Y me voy para la otra orilla Para volver Y ahora vamos a remontar La que para mí Es la zona más bonita De la Tazar Bueno Vaya oleaje Que tenemos en la Tazar Señores Con razón Le llaman El mar de Madrid Sí, sí Cuidado que no habéis sobrado Bueno Seguimos 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 En una de las bahías En la zona ya Digamos que va Hacia el arroyo de Rianto O arroyo de la Puebla Y os voy a enseñar Por la zona más guapa Del embalse Bajo mi punto de vista Bueno que he pasado ya el kilómetro 30 Y ya íbamos luchando contra el viento Y luego a las muertas Le cogeré Al favor Me imagino Fue un poco más guapa No seguimos Seguimos No seguimos Y luego a la zona de la Puebla No seguimos No seguimos No seguimos La ciudad de Guadalupe Bueno, esto ya parece un río. Bueno, ahí está el molino de Riato, un antiguo molino, hoy en ruinas, pero aquí están los restos. Menuda guapada. No todos los años se puede llegar hasta aquí, eh. El año pasado, desde luego, mucho más abajo, ya no se podía navegar. Este año, es que ya os digo, está muy bien el embalse de Campacia, ha llovido bastante en primavera. Pues poco más se va a poder, eh. Ahí está. Yo creo que ahí está el final. Hasta el molino, que es lo normal, eh. Fue un placer haber llegado hasta aquí con todos vosotros. Como decimos nosotros, ¡qué lujo, tío marujo! Tenemos las seis y media de la tarde, joder. Fijaros qué guapo esto, eh. No suelo pasar por aquí, porque no está en la ruta habitual. Menudo sitio. Menudo cortado hay aquí. Kilómetro 43. Bueno chicos, aquí dándolo todo ya. Último tramo. Porque encima se ha hecho tarde y me estaban llamando a la gente del alquiler porque la verdad que no he calculado bien la hora y como no estoy mirando la hora, me estoy guiando un poco por la luz. Pero claro, no estaba mirando la verdad. Y es más tarde de lo que yo pensaba. Son las 7 y 20. Viento en contra para acabar. Guau. Qué guapo tú. Ahí se intuye ya, Cervera. Gracias por no haber navegado hoy conmigo y haber completado esta gesta de casi 50 kilómetros. Y pues nos vemos en la siguiente, chicos. En el siguiente vídeo, en la siguiente actividad. Nos vemos en la naturaleza. Un abrazo y hasta pronto.